En la última semana se reglamentó una moratoria por parte de AFIP que venía de la mano de la Ley de Emergencia y Solidaridad que había sacado el gobierno ya en los primeros días que asumió. Lo importante a tener en cuenta en este caso es que es una moratoria, no es un simple plan de pago. La moratoria lo que hace es la reducción o la condonación que le llaman ellos de cierta parte de los intereses, que en este caso se calcula más o menos en una quita de entre un 40 o un 45% de esos intereses y multas que aplican ellos por presentación fuera de término y diferentes cosas. Lo importante destacar de esto entonces es que tiene un beneficio para la persona que realice estas moratorias a diferencia de los planes de pago. Exactamente. El mayor beneficio que tienen es primero la financiación que te da hasta 120 cuotas, es decir, 10 años, y después que no pagas la deuda en su totalidad sino que tenés una reducción de, como dijimos, aproximadamente un 40 o 45% de los intereses y las multas. Lo cual es un número importante. Sí, hoy en día cualquier cosa que saquen ayuda mucho al bolsillo con la situación que les está bien. Exactamente. ¿A quiénes está dirigida principalmente este plan, esta moratoria? Está dirigido a todas aquellas personas que estén encuadrados dentro de las PYMES, dentro de lo que es la PYMES. Es decir, que para entrar en la moratoria primero lo que hay que hacer es sacar el certificado PYME que se hace a través de un tipo aplicativo de AFIP donde se ponen los ingresos los últimos 3 años y AFIP te encuadra en la categoría de microempresa, pequeña empresa o mediana empresa. En base a la categorización que te hace AFIP tenés diferentes planes, diferentes tipos de moratoria a su vez, donde cada caso particular va a variar, pero a modo de ejemplo, si estás dentro de lo que es microempresa no tenés que hacer ningún pago cuenta al momento de hacer la moratoria. Si sos pequeña empresa, ingresás el 1% del capital adeudado y también varía la cantidad de cuotas que te dan. La moratoria va a entrar en vigencia a partir del 17 de febrero y se va a extender hasta el 30 de abril. Si uno se adhiere en el mes de febrero o marzo, te va a dar hasta 120 cuotas. Si uno se adhiere en el mes de abril, ya te va a dar hasta 90 cuotas. Son todos beneficios de poder hacerlo rápido o no, de acuerdo a... Exactamente. O sea, cuanto más rápido uno lo haga, mayor va a ser la financiación que tiene y se habla también de que mayor va a ser la quita en el porcentaje de los intereses. O sea, si uno lo hace en febrero o marzo, va a tener 40% de la quita. Si lo hace en abril, esa quita va a ser un porcentaje un poco menor. Exactamente. En tu experiencia como contador trabajando desde este ámbito, ¿este tipo de planes moratorios, sobre todo, funcionan? ¿Notás que mucha gente se interesa o espera justamente a que lancen este tipo de planes? Sí, y más con la situación que se está viviendo. Hoy en día, por ahí, muchas empresas no llegan a pagar lo que es leyes sociales o el IVA o ganancias. Entonces, esto es una salida, una alternativa bastante viable, digamos, porque la tasa de interés que te cobran para la financiación tampoco es alta. Estamos hablando de un 3% en el primer año y después sí es una tasa variable, pero que no cambia mucho. Es una gran salida, digamos, para las pymes y las asociaciones sin fines de lucro, que también están comprendidas dentro de las personas que pueden meterse en esta moratoria. Exactamente. Por lo pronto, ¿hay tiempo entonces hasta abril? Exactamente, hasta el 30 de abril. De todas formas, como dijimos, mientras antes uno lo haga, mejor por el hecho de que va a tener más tiempo para financiarse y más quita de intereses y multas. Exactamente. El trámite realizar en principio, bueno, o consultar con su contador, pero como mencionabas anteriormente, principalmente tienen que estar inscriptos como pymes. Exactamente. Lo primero que debe hacerse es sacar el certificado pymes, que no lleva más de 10-15 minutos hacerlo, después el certificado demora un poquito más en salir, pero el trámite en sí demora 10-15 minutos, es por internet, totalmente sencillo. Y después para adherirse a la moratoria ya en sí, hay que tener declarada una CBU bancaria en la página AFIP, que es de donde van a hacer el débito de las cuotas. Y después, algún que otro requisito más, pero son muy puntuales, ya cada contador lo tiene que saber, digamos, y no vale la pena que lo expliquemos al público en sí, digamos. Total, cada uno siempre recurre al contador, porque en realidad estos temas son muy particulares y justamente por eso están quienes estudian y quienes saben del tema. Exactamente. Lo mejor siempre es tratar de ir de un contador para que lo guíe de la mejor manera posible para no tener mayores inconvenientes en el futuro. Exactamente.